¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Nuevo monto que paga el ANSES y gran noticia para las jubilaciones. La Secretaría de Energía aún no confirmó el cronograma con las fechas de pago del subsidio de la garrafa social. Sin embargo, se puede consultar el monto a cobrar por el programa Hogar en agosto de 2023. El importe liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, depende de la provincia y la cantidad de habitantes de la vivienda. En junio pasado, ANSES retomó los pagos del programa Hogar a las familias cuyas viviendas no tienen conexión a la red de gas natural. Previamente, el Gobierno Nacional actualizó el monto del subsidio con la publicación de la resolución 458 barra 2023. El mismo es de 1.581 pesos por cada garrafa garantizando el 80% del precio máximo de referencia. La cantidad de garrafas depende de la época del año priorizando a los meses más fríos. Es decir, se cobra un mayor monto cuando más lo necesitan. El monto general a cobrar en agosto de 2023 es de 3.162 pesos. Sin embargo, se incrementa en algunas regiones del país. Por otro lado, hay una gran novedad para las jubilaciones. La doctora Tamara Besares, durante su consultorio en vivo, hizo una aclaración. Ella indicó que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, le informó que redujo el tiempo de otorgamiento de la jubilación sin aportes. Por esta razón, el beneficio se otorga a los 40 días. La llamada jubilación sin aportes es la moratoria previsional que permite regularizar los años de servicio no ingresados. El régimen apunta a las personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no se pueden jubilar por falta de aportes. Es decir, a las mujeres de 60 años o más y a los hombres desde los 65 años. Mediante el plan de pago de deuda previsional, el interesado puede financiar los años adeudados hasta diciembre de 2008, inclusive, en hasta 120 cuotas. Cada una de las cuotas se descuentan de forma directa de la nueva jubilación. Para financiar la regularización se requiere pasar un estudio socioeconómico. Quienes no lo hacen igualmente se pueden jubilar pero en un único pago. Este beneficio es incompatible con otras moratorias previsionales que no se saldaron al 31 de diciembre de 2021. Al momento de ponerse en marcha la moratoria, las jubilaciones se otorgaban a los 60 días. No obstante, ANSES aclaró que ahora ese tiempo se redujo a 40 días. Si esta información te parece importante por favor compartí este vídeo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para que siga creciendo esta comunidad. Contanos en los comentarios si te jubilaste o con moratoria o con aportes y si te parece bien la diferencia que hace la ley del 82% móvil entre unos y otros. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.